Lo que vamos a realizar en este vídeo es, en este caso, el formulario de nuevo socio para esta aplicación que estamos realizando. Lo normal aquí sería introducir una serie de etiquetas y de cajas de texto, así como unos botones, para que el usuario de la aplicación introduciera los datos de este nuevo socio y después hiciera clic en un botón y éste pasará a formar parte de la tabla de socios de la base de datos. Bien, el entorno de Microsoft Visual CSR 2005 Express nos proporciona una forma ágil mediante orígenes de datos de realizar esta tarea. Si os acordáis, en el primer vídeo de orígenes de datos, pues teníamos establecido el origen de datos o el dataset para socios. Y si nos vamos a esta ventana de orígenes de datos, pues podemos ver cómo esta tabla de socios se puede mostrar bien como un DataGridView o bien como detalles en el formulario. Bien, a lo largo del curso, en la parte correspondiente a do.net y datos equipados, hemos visto un poco más en detalle todo este tema de orígenes de datos. Y podéis ver en este caso la parte de texto viendo el vídeo para repasar un poquito este tema. Bien, en este caso a nosotros nos interesa mostrar detalles y además nos interesa que en principio, por ejemplo, esta caja DNI, en vez de ser una caja de texto, pudiera ser, por ejemplo, una caja de texto con una determinada máscara. El porqué de esto es porque un DNI tiene un formato específico, consta de ocho números y una letra y nosotros, pues nos interesaría que el usuario únicamente pudiera establecer ese tipo de formato para ahorrarnos, digamos, posibles equivocaciones en los DNIs y demás. Y además, pues también nos interesaría validar ese DNI. Y, como sabéis, la letra que posee un DNI no es aleatoria, sino que es esa en función de los ocho números que tenga el DNI. Es decir, los ocho ceros, por ejemplo, un DNI que tuviera ocho ceros, pues le correspondería a la letra T. Al que tuviera siete ceros y un uno, pues le correspondería a la R, etc. Bien, en principio podemos elegir que sea una máscara de texto, pues si no la tenemos dentro de este combo, pues yendo a personalizar, eligiendo la de las letras que dentro de los controles que tenemos para especificar los controles, asignar el formulario. En principio tenemos el máscara de texto, lo seleccionamos, bien, ya tenemos el resto de nombres de campos que pueden ir tranquilamente en cajas de texto, y simplemente con arrastrar y soltarlo hacia el formulario, vemos como Microsoft Visual CSR 2005 nos genera todo lo necesario para trabajar con, en este caso, con una tabla que es socios, poder ver los socios que tengamos, crear uno nuevo, eliminar, etc. Bien, vamos a situar esto para aquí, y estas cajas de texto, vamos a hacerlas un poquito más bonitas. Fijaros que el entorno y las SnapLine que contiene Microsoft Visual CSR 2005 Express nos ayuda a realizar esta tarea de diseño de unas cajas, de tamaño. Bien, vamos a darle esto al frente, y vamos a, antes de nada, a ver un poquito que pasa en cuanto nosotros realizamos esta tarea de agregar el origen de datos al formulario. Bien, en la aplicación vamos a hacer clic en el botón de nuevo socio, lo tenemos aquí, fijaros, tengo una baja de navegación donde me permite navegar por los datos que tenemos en la base de datos. En principio, también nos permite agregar uno nuevo, eliminar un elemento de esa tabla y guardar los elementos. Fijaros que esto en principio tiene apariencia de ser un entorno conectado, es decir, de estar moviéndome en la base de datos realmente. Bien, sabéis que estamos trabajando, en este caso, con dataset tipado, estamos trabajando en un entorno desconectado, y, en verdad, lo único que estamos haciendo es moviéndonos por esa estructura de memoria que teníamos, que era el dataset tipado. Además, cuando ya hago uno nuevo, lo que realmente estamos haciendo es crear un registro en ese dataset tipado, y cuando estoy eliminando, lo que estamos haciendo es, pues, eliminar un registro determinado de esa estructura de memoria, que es el dataset. Al guardar, lo que estoy haciendo es, pues, esos cambios que posee ese dataset tipados, bien sea por actualizaciones de una determinada columna, una determinada fila, bien porque he eliminado una fila o he insertado una nueva, pues todos esos cambios, volcarlos a la base de datos, bien, haciendo un date, digamos, contra la base de datos. Bueno, en principio, yo no necesito navegar por los datos, sino que yo necesito insertar uno nuevo. Si nos venimos al código que nos ha insertado el entorno por defecto al crearnos esta instancia, el dataset, este adaptador, el BindiSource y el Navigator, pues vemos que, por ejemplo, el manejador del evento LOAD del formulario, lo que está haciendo realmente es cargar ese dataset tipado usando el adaptador con los datos que teníamos en la base de datos. Bien, en principio, nosotros no necesitamos mostrar datos, por lo tanto, no necesitamos, pues, cargar estos datos, por lo cual, esta línea la podemos borrar. Sin embargo, lo que sí que podemos usar es, pues, en principio, yo, eh, Socios BindiSource con la finalidad de que nos crea un nuevo registro en el dataset. Es decir, cuando yo arranco este formulario de un nuevo socio, lo que quiero es que ese dataset crea un nuevo registro en el cual, eh, yo poder hacer uso de, de, de los datos que tengo en los contrables y, posteriormente, pues, actualizar esos datos y meter ese nuevo registro en los datos. Bien, para ello, lo que voy a hacer es, voy a insertar dos botones aquí, este primero lo voy a llamar crear, vamos a, a la propiedad text, para establecer el texto que queremos que aparezca, crear, voy a incluir otro botón y se va a llamar, pues, eh, vamos a llamarle cancelar, o fejar. Bien, una medida muy higiénica, cuando trabajemos así, con botones en los formularios, pues, eh, es en el formulario, eh, asignar, eh, el hacer button y el cancel button. ¿De acuerdo? El hacer button, el cancel button, cuando yo le de escape, pues, que quiero que se ejecute, por ejemplo, puede decir, que se ejecute a hacer, cuando le doy al intro, pues, eh, el botón de crear, ¿de acuerdo? entonces si vamos a la propiedad setButton vamos a ponerle button1 bien, en cerrar lo que voy a hacer, el código que voy a hacer es establecer un close de este formulario y crear, fijaros que yo puedo usar este código que me ha generado aquí digamos en Navigator para guardar los elementos de guardar los cambios que tenga el dataset por lo tanto, al comenzar el formulario nuevo registro y si le doy al botón de guardar pues guardo ese registro de la base de datos usando el adaptador y ese dataset en el que he creado un nuevo registro bien, esto lo tenemos así y este método lo podemos eliminar ya que como dije, no vamos a necesitar en principio ese navegador y además vamos a eliminar este navegador, el formulario bien, ya lo tenemos aquí y en principio, pues tendríamos el nuevo registro y además tenemos establecido el código para los botones de cerrar y de guardar bien, para agastrar el datasource al formulario y por defecto elegimos el DNI por unas consideraciones que debe tener el DNI bien, entonces nuestra tarea ahora sería asignar la máscara a este MaskedTetbox ¿de acuerdo? y nos vamos a la propiedad Masked, hacemos clic en el icono y nos aparece pues la posibilidad de agregar una máscara bien, hay una serie de máscaras dadas fijaros, código postal, los cuatro números ¿de acuerdo? al principio un guión y otros cuatro números bien, la obra también tiene un formato especial pero a nosotros no se nos ajusta ninguno de los datos en estos datos bien, un DNI únicamente consta de ocho números y una letra entonces lo que escribimos, o sea, ocho ceros que es la representación de máscara para los números ¿de acuerdo? y una L que es la representación de máscara para para las letras o los caracteres bien, se la asignamos y ahora vamos a probar esto vamos a arrancar el formulario de nuevo socio y podéis fijaros que que aunque yo aquí escriba en esta posición un carácter, este no funciona solo funcionan números y bien, al final, aunque quiera escribir un número tampoco funciona, únicamente funciona en las redes ¿de acuerdo? bien, vamos a cerrar esto con esto no tenemos todo el trabajo realizado es decir, sabemos o dijimos que la letra del DNI depende de los números que tenga este DNI y además necesitamos validarlo bien, la infraestructura de .NET nos provee de manera fácil de realizar esto y en el caso del testbox, por ejemplo, tenemos o podemos manejar un evento que es el validating ¿de acuerdo? que lo debemos tener aquí y lo que me permite, pues es una vez que pierdo el foco de este testbox pues decirme si si lo que hay dentro de la caja de texto cumple una serie de requisitos que nosotros podemos establecer bien, lo que voy a hacer aquí es pegar un trocillo de código es el único trozo de código que vamos a pegar en la aplicación que lo único que hace, pues es validar que el testbox contiene una información de DNI correcta ¿de acuerdo? bien, este código lo podéis encontrar pues en múltiples páginas de internet relacionadas con CESIAR bien, además este manejador de evento me provee de un argumento que me posibilita la opción de decirle al formulario si este caja de texto está validado o no ¿de acuerdo? que además, precisamente cuando yo guardo lo que estoy pidiendo es que el formulario esté validado entonces lo que yo hago es pues mirar si el DNI es válido ¿de acuerdo? si no es válido entonces establezco este argumento eCancel igual a True y si es válido pues digo que eCancel igual a True bien vamos a probar esto a ver cuál es el efecto que lleva consigo bien hago el nuevo socio y voy a escribir por ejemplo 8 ceros y aquí una L ¿de acuerdo? fijaros que yo estoy intentando hacer clic en las cajas de texto y no logro salir de esta caja de texto porque es porque no se está cumpliendo la validación del DNI y el formulario pues en principio no me deja salir de esta caja de texto vamos a ponerle la T que era la letra correcta para este DNI y fijaros como yo ahora sí ya puedo moverme porque está validado bien, este comportamiento no es muy normal en principio ya que aunque el usuario no escriba mal el DNI pues le puede interesar cambiar a otra caja de texto lo cual no podría hacer si esto estuviera mal bien, para resolver este pequeño inconveniente lo que hacemos es irnos a las propiedades del formulario y bien vamos a buscar la propiedad autovalidate vale que está aquí y fijaros que me da una serie de sociales pues deshabilitarla heredada y habilitar que no pueda cambiar de foco si no está validada o permitir incluso cambiar de foco si está validada de acuerdo entonces vamos a establecer esta opción y vamos a comprobar que ahora sí aunque el DNI esté mal escrito sí puedo cambiar de texto y después yo posteriormente si quiero le aviso pues de que está mal o realizamos la acción que deseamos bien vamos a escribir el DNI que sabemos que está mal y aunque esté mal sí que me permite ahora mismo pues irme al resto de cajas de texto bien vamos a seguir avanzando en esto vamos a poner aquí unas llaves porque vamos a escribir más código dentro de estos bloques if a pesar de que yo estoy sabiendo si esta caja de texto está validada o no en verdad el usuario no tendría por qué saber que esa letra es incorrecta entonces lo que podríamos hacer es pues mostrar un label diciéndole pues el DNI introducido no es correcto o el texto que queramos de aviso pero podemos hacer uso de un objeto mucho más rico en cuanto a este tema de validaciones que es el el objeto error provider bien si vamos aquí a la solapa de componentes incluimos el error provider nos va a permitir establecer un icono y un mensaje de error en varios controles incluso diciéndonos pues qué es lo que está mal dentro de el ingreso de datos en el formulario bien entonces aquí podemos hacer uso de este error provider lo que tenemos aquí le decimos cuál es el control en el que queremos mostrar el error y le decimos pues entonces la letra del DNI no es correcta ¿de acuerdo? en el caso de que el formulario sea bien validado o esté bien validado pues nosotros podemos poner aquí cadena vacía y ahora vamos a volver a comprobar qué es lo que realizando en verdad este objeto error provider bien vamos a formular el nuevo socio y escribimos un DNI correcto vamos a poner el N y fijaros como efectivamente me sale el icono de error y me sale un mensaje un tooltip avisándome de que la letra introducida no es correcta que era el texto que habíamos incluido dentro del objeto error provider del método set error ¿de acuerdo? bien lo mismo puedo realizar pues en principio con nombre apellidos teléfono e email por ejemplo si queremos que todos los datos se ingresen correctamente en el caso de nombre pues no tiene que tener un formato en principio específico lo que podemos hacer en el validating es decir que que escriba algo ¿de acuerdo? bien nos vamos aquí y nos vamos al evento validating y decimos pues if nombre testbox punto text la longitud c es igual a cero pues entonces lo mismo que antes pues cancel igual a true error provider set error nombre testbox testbox le introduzco un nombre mensaje de error y si no set c igual a todos error todo aire set error nombre tres dos string punto bien vamos a copiar este trozo de código porque lo mismo pasará con por ejemplo apellidos de acuerdo aquí en vez de vamos a copiar apellidos y vamos a cambiar pues estos valores introduzca los apellidos bien vamos a hacer en principio podríamos hacer lo mismo con el teléfono de acuerdo incluso también podríamos hacerlo pues con una máscara vamos a hacerlo con validating de acuerdo vamos a copiar este código y hacemos pues los mismos pasos que antes en este principio cambiamos esto cambiamos eso cambiamos este introduzca un de acuerdo bien vamos a probar esto bien podemos ver que si introducimos pues un DNI incorrecto y nos este foco en la caja de texto pierde el foco pues tenemos en principio el mensaje de error vamos a incluir este es correcto nos vamos ya no desaparece el error ahora nos está pidiendo que introduzcamos un nombre Antonio y abrimos apellidos en principio también teníamos validado esto nos dice apellidos pues Pérez Pérez en el teléfono no teníamos nada y en el email sí que teníamos nos dice que introduzcamos pues un nuevo email de acuerdo bien fijaros que si yo le de escape efectivamente tengo se me cierra el formulario debido a pues a que he establecido el cancel el cancel button con este botón y en este botón tengo la propiedad close de acuerdo bien y básicamente hemos terminado pues de introducir o de crear este nuevo formulario de socio creo que no nos queda nada si queréis podemos comprobar pues en la tabla de la base de datos por ejemplo si teléfono podría ser nulo o no bien esto está aquí vamos a ver las propiedades lo que vamos a hacer es probar a ver si realmente insertamos un nuevo socio o no en el botón de crear ya teníamos mirado o validado que el formulario esté validado valga la redundancia y creaba actualizábamos estos datos contra base de datos si teníamos algún error pues lo mostrábamos y lo que podemos hacer si no tenemos un error es decir usuario o socio insertado correctamente e incluso poder preparar la aplicación para insertar pues un nuevo socio ¿de acuerdo? podemos hacer uso mismo de esta línea la podemos poner aquí bien y vamos a crear un nuevo socio y ver que todo funciona pues correctamente la aplicación está ejecutando sacamos el formulario nuevo socio vamos a crear pues un nuevo socio en este caso el 2 W es la letra correcta para este DNI vamos a poner pues José Manuel Pérez vamos a poner el 9, 8, 6 así ¿de acuerdo? el email pues josem arroba perez punto com bien vamos a darle a crear ¿de acuerdo? nos dice que este socio se ha insertado correctamente y dejamos preparado pues el formulario para insertarnos los socios si no queremos pues podemos cerrar el formulario y vemos que ya tenemos todo este formulario realizado correctamente en Microsoft Visual Accessiar 2005 Express 6 5 6 7 8 9